¿Quieres hacer unas pernitas de aletitas? Perdón, pero necesitamos que no le den la espalda al altar, por favor, y abran el espacio. ¿Los vas a poner aquí? Sí. ¿Los vas a poner aquí? ¿Los vas a poner aquí? Que recibas esta gran bendición y comiences una historia de amor con Jesús que nunca tenga fe. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios y reciban su bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Los vas a poner aquí? 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 ¿Hay aquí? ¿La política que estamos viendo con el cambio de equilibrio para que nos ponga un pequeño árbol? María, María, ¿qué nos pasa? María, ¿qué nos pasa? Ahí está. Ya escuchamos las letras. Ya todo lo más, para eso me tienes aquí. Me da mucho gusto compartir contigo y con todos tus amigos y tus seres queridos. Lo dije hace un año, Itatí, ¿te acuerdas cuando tu mamá? Dios nos ha procedido a participar en momentos de alegría, de tristeza. Y hace un año de la partida de tu abuela, hoy podemos agradecer la fe que ella mostró a Itatí junto con tus tíos y que es ahora tu fe. Porque tu hija ha crecido de una manera impresionante y no me refiero a la estatura física. Ahora, ella ha avanzado por su propio pie para poder encontrarse con Jesús. Y esto es el signo de la bendición de Dios. que el Señor, como lo dice la primera lectura que escuchamos el día de hoy del Hino del Profeta Jeremías, María, Él te eligió desde el seno de tu madre para consagrarte del amor. Hoy que nos está tocando vivir esta situación tan terrible de pandemia, hemos podido darnos cuenta de lo que es verdaderamente importante en la vida. El amor de la familia, el poder tener un plato de comida en la mesa, el tener sobre todo la salud y saber que Dios, aún a pesar de todos estos signos de muerte que estamos viendo en el mundo, nos mantiene de pie. Y que la muestra más clara de su amor la tienes aquí a tu lado. Son tus padrinos, son tus tíos, son tus hermanos. Y especialmente esa mujer que está ahí atrás, que te va a hacer un regalo maravilloso el día de hoy. Porque en las muñetas vas a cantar la ruta. Por favor, no. No, por favor. El regalo más grande que te hace junto con el gallito de su papá es la fe. Y que este nuevo encuentro con Jesús, porque ya tuviste el primero en el bautismo, sea una historia de amor que no termine nunca. Hoy escuchamos en la segunda lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los colintios, que el que bonito la leíste, la leí como si la estuvieras contando, como si fueras narrador. A veces una, vente para acá. Ya traemos el uja. Jesús, en el momento más difícil. ¿Los podemos ver bien, María? Vamos a ver. Los papás, carritos, de aquí, al lado de los padrinos. Exactamente. Y, gloria, te voy a pedir, chavos, atención al ladito, porque la señora tiene que encender la vela del silio. Por favor. Junto con la mano. Los dos. Gracias. 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 Junto con ese silio, que es la luz de la fe que recibieron tus padres en tu bautismo, también tus padrinos entregan esa sagrada escritura, tomaré las manos. Porque no es un regalo bonito de comunidad de María. Es la presencia real de Cristo en su luz y en su palabra para fortalecer tu vida. Gloria, madrita, les voy a pedir que ponga la mano sobre el hombro de María. Y yo te pregunto a ti, María, y quiero que respondas muy cuantos que los escuches allá afuera. Me hiciste tanto ahí, pero no importa. ¿Renuncias a Satanás? Sí. ¿Sí qué? Sí renuncio a Satanás. Eso. ¿Renuncias a todas sus obras? Sí, renuncio. ¿Renuncias a todas sus seducciones? Sí, renuncio. Y ahora, de la misma manera y con esa alegría, apoyado por tus padrinos y tus padres, ¿crees en Dios, Padre, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? Sí, creo en Dios. ¿Crees en Jesucristo, su único Hijo Señor nuestro, que nació del Padre, por medio de la Santísima Virgen María, que padeció, murió y resucitó, y está sentado a la derecha de Dios? Sí. Sí, creo. ¿Crees en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna? Sí, creo. nos ponemos todos de pie y nos unimos a la fe y a la esperanza de María diciendo todos juntos con la mano y el corazón, esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. Esta es nuestra fe. La fe de la iglesia. La fe de la iglesia. Que nos gloriamos de profesar. En Jesucristo nuestro Señor. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Dejó de ser de mi familia. Ahora es un verdadero alumno en la fe. Vamos a atender a María. En Jesucristo nuestro Señor. Escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Por la iglesia, para que con el Santo Padre Francisco y sus obispos auxiliares, y todo el pueblo de Dios, vivamos nuestra fe con alegría. Roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Te rogamos, óyenos. Te pedimos por María y a ti, que hoy te reciben, reciben. Por primera vez, para que sepas amarte y siempre desees tenerte en su corazón como el más fiel amigo. Reguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Para que sus papás sean heridos que sirvan siempre de ejemplo y estímulo, y aseguren así su perseverancia en la fe. Roguemos al Señor. Por los niños que sufren y por los pobres, para que todos seamos solidarios con los más necesitados. Roguemos al Señor. Por nuestros familiares difuntos a los que recordamos en esta Eucaristía. Para que Dios le conceda el descanso eterno y la felicidad eterna del cielo. Roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Por todas las personas que sufren la marcha de la violencia, para que reciban el control y el amor. Roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Para que Dios guarde tu amor y tu paz a estas familias aquí reunidas, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Y por todos los que estamos aquí reunidos celebrando la verdadera vida, para que el Señor nos consiga hacer siempre más alegres y mejores personas por ellos. Muchas gracias, Padre. Dios de bondad y misericordia, que nos das la alegría de ser cristianos. Acoge del himno a la oración de nuestras familias reunidas en la primera Eucaristía de María y a ti. Por Jesucristo, nuestra cena. Amén. Vas a entregar la luz a tu madrina, a Gloria. La pagamos. Y vas a entregar también la Sagrada Escritura a tus otros jardinos. Y ahora, María, nos disponemos a recibir los dones para preparar la mesa de la Eucaristía donde Jesús vendrá a tu corazón. Fuera de tu casa. Y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en condenación. Este es el amor de Dios que nos da la vida, María, Cristo, el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, se levanta y fris, acérdense, por favor, para que unidos en el corazón de una escuela de familia podamos cantar. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Se nos ofenden, no nos detestan en tentación. Padre nuestro, Padre nuestro, líbranos de todo mal. Líbranos, Padre, de todos los malos y concédenos paz en medio de nuestros días, para que, aleados por tu amor y misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación y peligro, mientras esperamos el glorioso advenimiento de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, te edifiste a tus apóstoles y paz en el Señor. No tengas en cuenta nuestros pecados y mire el amor, la fe y la caridad de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedenle paz y unidad. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor es que siempre con todos ustedes. La paz del Señor es que siempre con el amor, te va a ayudar todos con el abrazo, espérate, hijo, ya sé que la quieres mucho. Estamos en COVID, entonces, con una reverencia a los que están aquí con María, todos con una reverencia, los damos la paz. La paz del Señor es que siempre con el amor, te va a ayudar todos con el amor. La paz del Señor es que siempre con el amor. La paz del Señor es que siempre con el amor. La paz del Señor es que siempre con el amor. La paz del Señor es que siempre con el amor.